Cuando tú me viste, tú me recibiste Con brazos abiertos, ey, 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 señor Todo mi pasado tú borraste Todo le pusiste color Todo lo hiciste nuevo Borraste mi cuenta, me pusiste cuenta nueva Pues pusiste tu identidad Lamento las veces que te fallo Y cuando yo caigo, tú me levantas y me quebrantas Cuanto amor nos amas Y en tu palabra dices Que de tal manera amó Dios al mundo Que ha mandado su hijo unigenito Para que todo que en aquel cría no se pierda Más tenga vida interna Cuanto daría por parecerme más a ti Pero las pruebas, las luchas y momentos Que me frustro, pero tú me consuelas Hey Ya no soy el de antes Ahora tú vives en mí Ya no quiero volver hacia atrás Cuando recuerdo todo mi pasado Esa es la tristeza Gracias por mirarme Y recibirme con brazos abiertos Señor Y recibirme con brazos abiertos Y recibirme con brazos abiertos